Música Amigos, bienvenidos, estamos de vuelta en este video para ahora les vamos a enseñar lo que son los resortes de mano si, los resortes de mano como escucharon básicamente esto se desenvuelve ya cuando tu sabes el ABC normal, el tradicional así pues que sin más que decir, comenzamos bueno, como les comentaba, los resortes de mano básicamente se desenvuelven de lo que son los ABC normales, este ya deje en el canal un video anterior este haciendo el contra y los ABC este, ah y el espejo para si eres nuevo también como hacer el espejo esta vez te vengo a enseñar lo que son los resortes de mano bueno, prácticamente es hacer los ABC pero esta vez con un poco de impulso cuando estás en el ABC normal, cambias al lado derecho avientes tantito la mano acedia para que la soga vaya y la misma lazada regresa y entra hasta tu mano les voy a mostrar para que vean ahí queda así ahora vamos a continuar pero con el lado izquierdo, va bien derecho izquierdo antes de haberle mostrado como es el ejercicio se lo voy a enseñar como todo tutorial este, solo el movimiento del brazo y la muñeca para que ya vayas agarrando y entrando en familia con esto así que, bueno bajamos la soga bueno, ya ven que sueltan como le dije en los ABC bueno, están aquí con su soga sueltan le dije vamos a empezar con el resorte del lado derecho bueno, de mi creo que ustedes van a estar viendo como al contrario listo sueltan uno, dos lo que les decía pasen el efecto avienten tantito la soga que venga tantito hasta aquí debe entrar la sacan sin apresurarse que la soga haga su trabajo el tiempo, darle más que nada el tiempo que salga vuelves a pasar normal y lo mismo el efecto y aquí la apagas tantito y ahora vamos con el resorte de la mano del lado izquierdo te giras tantito y entra aquí o sea igual lo avientas y que entre la soga como entra en el resorte de este lado lo avientas y llega o sea igual y así te la mantienes puro movimiento y le avientas que la soga como prácticamente es un resorte como nos está diciendo que haga ese movimiento de entrada a tu mano igual de este lado derecho bueno, como en todo video les voy a dejar una toma en cámara lenta para que vean lo que yo hago y pues traten de hacerlo y esto te salga muy bien quiero que miren como es que mando la soga de izquierda a derecha o sea le mando tantito con fuerza tantito a modo de que la misma guía haga que la soga o la rueda entre y haga el efecto espejo o sea debe entrar en mi brazo y así lo deben hacer para repetir el lado para el lado izquierdo avientan de derecha a izquierda con esa misma y tratando de girar tantito a su escuadra a modo de que no les vaya a perjudicar y vaya a chocar la soga en su pierna lo que va a dar la soga 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 estado 29 gracias por ver mis videos de ellos nos están viendo de hasta allá y pues que orgullo para mi la verdad y pues también agradecer a mi hermano que siempre me está ayudando a grabar y pues nos vemos en otro video esto ha sido todo esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente